La diócesis de San Cristóbal junto a la parroquia San Miguel Arcángel de Barrancas te invitan a escuchar a partir de este momento la celebración de la misa crismal, bendición del óleo y el santo crisma. Radio Natividad en vivo desde el estacionamiento Brisas del Torbes de Barrancas. El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y Él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gracias. 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 Muy queridos hermanos obispos, Víctor y Luis Alfonso, queridos hermanos sacerdotes de la diócesis, cesanos, religiosos, queridos sacerdotes que han venido de Cúcuta, queridos seminaristas, queridos seminaristas, queridos religiosos presentes, autoridades, peregrinos de las diversas parroquias de instancias de nuestra diócesis, hermanos que nos siguen por la radio, servidores públicos de la policía, de los bomberos, de defensa civil, hermanos a todos en el Señor Jesús. Dice el salmista, que bueno y que tierno es ver a los hermanos vivir juntos. Así hemos cantado en el salmo responsorial y así vivimos también, como lo indicaba al inicio, la experiencia de caridad, de comunión entre todas nuestras iglesias y en particular las de esta frontera sin divisiones y con un solo puente que es el amor. Con ello expresamos también la hermosa experiencia de la misa crismal, que como todos los años nos convoca para demostrar que somos una iglesia local, la cual celebra el misterio del sacerdocio ministerial y de la unción que nos ha convertido a todos los bautizados en cristianos, esto es, en ungidos al igual que Cristo. Hoy nos reunimos en esta parroquia de San Miguel Arcángel de Barrancas y reafirmamos con su párroco y su feligresía el gozo espiritual de ser pueblo, haciendo sentir que de verdad somos hermanos y nuestra convivencia en comunión es algo bello y lleno de ternura, pues habla de la presencia de Dios en medio de nosotros para hacer testimonio vivo de su amor. Manifestamos que somos un pueblo al servicio de toda la sociedad con la cual hacemos presente al Dios liberador, al ungido por excelencia, Cristo el Señor. Porque somos pueblo, hemos hecho la opción preferencial por los pobres. Y si tenemos que hablar de los pobres, si tenemos que defender a los necesitados, acompañar a los migrantes, lo hacemos sin miedo. No tememos a las amenazas que nos llegan de arriba, pensando que nos asustan, como si con eso en esta Semana Santa no vamos a hablar del amor de Dios que se expresa en el acompañamiento de los que sufren. ¿Por qué llamamos esta celebración eucarística Misa Crismal? Partiendo de la palabra de Dios y de la liturgia de la Iglesia, quisiera explicar el significado del crisma y sus consecuencias para todos nosotros. Al hacerlo, podremos entender y recordar lo que supone para cada uno de nosotros, bautizados y confirmados, ser ungidos y también de manera particular la vocación y misión de nuestros sacerdotes, también ungidos con el crisma y sellados por la imposición de las manos del obispo. En primer lugar, ¿qué significa crisma? ¿Qué es el crisma? Hoy, precisamente, vamos a bendecir los óleos santos que se destinarán para el uso litúrgico en los sacramentos del bautismo y la unción, y consagraremos el crisma para el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal y también para la dedicación de los templos. El crisma es un aceite de oliva al cual se le mezclan algunos perfumes especiales. Esos perfumes le hacen sentir un aroma particular que lo distingue. Mientras que los otros aceites que se bendicen son expresión simbólica y sacramental de fuerza y sanación, el crisma es destinado para consagrar, para dedicar a una misión. Con el crisma se unge a la persona y se significa así que el Espíritu Santo destina a quien es ungido a una misión particular. De hecho, crisma significa unción. ¿Y qué significa unción? Unción, a veces podemos tener la tentación de pensar que se trata de la simple imposición de un aceite para conseguir algo. Otros piensan que la unción es algo que fluye, como muchas veces cantamos imitando a los evangélicos, o se repite a cada rato. Y no es así. La unción es un acto, un acto sacramental, que solo puede ser realizada por quien tiene la potestad para ello, los presbíteros y los obispos. Como ya lo indicamos, al aceite destinado para la unción, el crisma, se le añaden unos perfumes que tiene un significado muy especial, pues se expresa que quien es ungido también hace sentir el buen olor de Dios a través del testimonio de vida. Entonces, quien recibe el crisma es consagrado y tiene, dentro de la misión que recibe, la tarea de dar testimonio, sea de manera personal y eclesial o comunitaria. En segundo lugar, la palabra crisma, como ya lo hemos sugerido, significa unción. Esta no es algo banal, no fluye, no se repite, es una. Es un hecho que marca la vida de quien la recibe. En el Antiguo Testamento, como lo recordaba el Salmo, eran ungidos los reyes y los sacerdotes, así como también los profetas. Unción, entonces, significa consagración, es decir, dedicación para una misión, pero a que a la vez transforma la propia vida del ungido. La simbología del aceite que consagra expresa de manera externa y religiosa la consecuencia. Está destinado al servicio de Dios y de los demás. En el Nuevo Testamento, el gran ungido es Jesús. Por eso se le llama con fuerza Cristo. Cristo significa y traduce eso, ungido, consagrado para una misión. En la sinagoga de Nazaret, Él, Jesús, se autoaplica la profecía que anuncia al Mesías. En hebreo, Mesías significa ungido, Cristo. Él, Jesús, por el hecho de la encarnación, asume cumplir la voluntad del Padre y así manifiesta la unción del Espíritu. Tiene la misión y el compromiso de anunciar el Evangelio a los pobres, liberar a los cautivos, dar la vista a los ciegos, inaugurar el tiempo de gracia o de salvación. Y Jesús va un poco más allá, pues se presenta como el Cristo, me decías, el Cristo, Mesías, es decir, quien ya está cumpliendo la voluntad del Padre. Con su vida, sus acciones, sus enseñanzas y con su entrega, hace sentir el perfume de esa unción. Por eso, no solo atrae, sino que propone que se le siga. El perfume aromático lo ha sintetizado Jesús en las bienaventuranzas, pues es pobre de espíritu, misericordioso, limpio de corazón, manso y humilde, constructor de la paz y libre para no sentir temor si lo persigue. Más aún, no esconde ni cambia el perfume verdadero, el de su amor. Solo los pequeños, los llenos de sabiduría de Dios, no importa si son pecadores o publicanos, son capaces de sentir el aroma del perfume de su unción. Los soberbios, y quienes se creen más que los demás, no lo van a sentir, ni van a reconocer en él al Cristo destinado para la misión de la liberación del ser humano. Por eso, lo condenarán, y tratarán de esconder tanto su unción, como el aroma de su perfume existencial. Lo que nunca calcularon, es que la unción iba a tener el gran resplandor de la resurrección, con esa luz esplendorosa, inauguraba la nueva creación, para hacer sentirla en los seres humanos, al darle la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. Ahora bien, en tercer lugar, nos conseguimos con una realidad de la cual, los bautizados y confirmados no podemos escapar. También hemos recibido la unción del Espíritu. La primera y primordial es aquella del bautismo, que se complementa con la de la confirmación. El bautismo nos incorpora a Cristo, nos hace hijos de Dios y templo del Espíritu Santo. Por el agua, renacemos a una nueva vida, y comenzamos el peregrinaje hacia la plenitud. Inmediatamente después del baño bautismal, el ministro unge con el crisma la cabeza del neófito, y lo hace miembro del pueblo de Dios, a la vez que lo incorpora a la visión de la iglesia. Esto es, cada bautizado entonces comienza a hacer ofrenda viva y a participar en el sacerdocio bautismal con el cual actúa en nombre de Cristo. Desde el bautismo, los creyentes comienzan a recibir el distintivo de cristiano. Para muchos, es solo un adjetivo que habla de la identificación y seguimiento de Cristo. Pero la palabra cristiano tiene un significado más profundo. Ciertamente, que hace referencia a la identificación con Cristo. Pero no solo porque sea su discípulo, sino porque ha sido ungido, consagrado, con una misión que cumplir. El Señor le da su espíritu, que lo acompaña siempre para así anunciar a los pobres el Evangelio, realizar la liberación a los cautivos, dar la vista al ciego y hacer realidad el tiempo de salvación. Ungido, crismado, a través de su actividad debe hacer sentir el perfume o aroma del Señor Jesús de manera que pueda atraer a muchos que lleguen a optar por el Señor y así dejarse cristianizar, es decir, dejarse también ungir y consagrar. Con el sacramento de la confirmación, como lo dice su nombre, se asegura la consagración bautismal. Con una nueva efusión del Espíritu y su gracia, el cristiano es ungido con el crisma y así da un paso importante con los dones recibidos y la capacidad de dar los frutos del Espíritu. El bautizado es ungido para adquirir la fuerza de ser testigo convincente del Evangelio y así se ratifica lo recibido en el bautismo. Ante esto, hoy en nuestra misa crismal tenemos la hermosa posibilidad no sólo de recordar lo que significa unción, consagración, crisma, sino también volver a tomar conciencia de que como cristianos somos precisamente ungidos, consagrados, identificados con Cristo para que con la fuerza del Espíritu podamos cooperar y hacer posible hoy en el hoy de nuestras existencias la misión que recibió Jesús y que colocó en manos de todos sus discípulos para hacer nuevos discípulos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. En el caso de lo que hemos recibido el sacramento del orden, la unción, mediante la imposición de las manos del obispo y el crisma colocado en las manos del presbítero o la cabeza del obispo sin dejar de ser cristianos nos configura Jesucristo sumo y eterno sacerdote para hacer memoria viva de su palabra de ser santificadores con los sacramentos particularmente en la Eucaristía y de ser pastores buenos capaces de dar la vida por las ovejas. esta configuración hará que el ministro ordenado sea como Jesús sacerdote un hombre tomado de entre los hombres y puesto en medio de ellos para las cosas que son de Dios con dicha unción consagración aún en medio de sus imperfecciones humanas el sacerdote al configurarse con Cristo como dice la carta a los hebreos va alcanzando la perfección hasta llegar a ser causa de salvación para los demás en este contexto hoy también los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales al servicio de Dios y del pueblo nosotros los acompañamos con nuestra fe y nuestra oración pidiéndole a Dios uno y trino les conceda el don de la perseverancia en ese compromiso de ungidos consagrados de allí la dimensión de celebración sacerdotal que le otorgamos a este encuentro de hermanos unidos por el amor de Dios y por el hermoso hecho de ser hijos suyos de allí la alegría con la que bendecimos hoy a estos hermanos nuestros que están al servicio de todo a la vez esta celebración que nos permite hacer memoria de ser ungidos es decir cristianos crismados viene a ser un preludio de lo que conmemoraremos dentro de unos días cuando el domingo el sábado de la feigilia pascual y el domingo de la resurrección renovemos nuestras promesas bautismales con ellas seremos capaces de decirle a Dios y al mundo que seguimos asumiendo la misión que nos ha sido entregada por el crisma bautismal y de la confirmación dentro de unos instantes veremos a nuestros hermanos sacerdotes renovar sus promesas los queremos mucho me consta que el pueblo de Dios quiere a sus sacerdotes son servidores ellos son servidores y testigos de Dios para el pueblo los acompañamos los animamos nos enriquecemos con su consagración y todo esto nos permite hacer un acto de fe en el sacerdocio de Cristo yo les invito a todos ustedes hermanos laicos religiosas seminaristas a que ahora se pongan de pie y manifestemos nuestra fe en el sacerdocio de Jesucristo que está presente en cada uno de estos sacerdotes y manifestemos con un gesto no solamente el acto de fe sino el cariño inmenso hacia todos ellos con el más fuerte sonoro y cariñoso de los aplausos que viva nuestros sacerdotes que viva la iglesia que viva la iglesia de Cúcuta un aplauso fuerte para nuestros hermanos de Cúcuta que lo sientan allá en los patios en la atalaya en Gramalote más duro que se sienta para nuestro obispo hermano para los sacerdotes de Cúcuta que se pongan de pie para conocerlos y que viva la iglesia en Venezuela que viva la iglesia en Colombia que viva el Papa Francisco nos ponemos ahora todos de pie Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM transmitió la Misa Crismal desde la Parroquia San Miguel Arcángel de Barrancas continúen sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira